Muy bien muchachos, agradezco pues su tiempo y su disponibilidad. Yo soy Rafael Mora y esta vez les voy a exponer un segundo tema, que es el tema de la ética. Vamos a explicar algunos conceptos de la ética, en unos 20 minutos más o menos. Bueno, ¿qué es la ética? ¿De qué trata? Trata pues de temas como el deber, como el actuar correctamente. Tiene la intención de hacerte reflexionar, ¿de acuerdo? Sobre si tus acciones son o no son adecuadas o correctas. Robert L. Russell sostenía de que una de sus pasiones ha sido la piedad hacia los seres humanos. La compasión, la capacidad de sentir compasión, por ejemplo. Otro ha sido buscar el amor, buscar el amor y bueno, tener conocimientos. La búsqueda del amor y la piedad son compatibles con una visión ética de la vida. ¿Quién no quiere encontrar el amor? ¿Y quién no quiere compadecerse de los demás, pero también que los demás es una compasión de uno? Bueno, la moral, como te comenté, pues ha sido diferente a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahí vemos cómo ha cambiado el maltrato, cómo ha cambiado la humillación, ¿no? La humillación a la sociedad, por ejemplo, indigenista, por ejemplo, ¿no? Bueno, la ética, vamos a decirlo de forma sincera, sencilla, es la reflexión de la moral. La moral es la conducta, la ética reflexiona sobre esa conducta. La ética reflexiona sobre aquello. Hay varios temas importantes desde un punto de vista ético, como la eutanasia, como el aborto, por ejemplo. Y a lo que le preocupa la ética es precisamente discutir puntos de vista a favor o en contra, argumentos. De eso trata la ética. Bueno, acá hay una discusión sobre el aborto. Realmente hay ambos puntos de vista, no tanto los que están, digamos, a favor del aborto, como los que están en contra del aborto, ¿sí? Hay argumentos bien interesantes ahí que uno puede evaluar, ¿no? Si es que está interesado en el tema. ¿Qué es la moral, como te decía? La moral es el conjunto de normas morales y valores morales. Normas y valores. Norma que es un mandato y el valor que lo respalda. Por ejemplo, la norma no discrimines. ¿En qué valor moral se basa? En la igualdad. La norma y el valor van juntos y constituyen la moral. Hay varios ejemplos de normas morales. Por ejemplo, no debemos ser ociosos, ¿no? Ser ociosos es algo, pues, inadecuado, ¿no? No debemos engañar al amigo. En cambio, sí se debe decir la verdad. Sí se debe buscar un trabajo digno. Son normas morales. Normas que, aceptadas por nuestra voluntad, nos ayudan a convivir. La regla fundamental, en realidad, es la que ya dijo, la que ya dijera Kant, la que ya recomendara Jesucristo, y la que repite Confucio también, ¿no? Esa que es la que ves ahí, ¿no? No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la regla máxima, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú vas a estar por ahí, por ejemplo, ¿no? Llamándole la atención a la gente por no acomodarse y viene la mascarilla, ¿no? Que es lo que está de moda, ¿no? Si tú le llamas la atención a la gente, y la gente te acepta, ¿no? Entonces, también debes tú aceptar que otros te critiquen. Por ejemplo, cuando se sientan mal. Una vez me pasó eso, ¿no? Me criticaron en mascarilla, yo me la acomodé, y luego le dije, pero usted se sienta mal, está con las piernas largas, estamos en un hospital. Usted está estirando las piernas y estamos en un hospital. Debería sentarse bien. El tipo no me quería hacer caso. Pues no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú vas a exigir de los demás corrección moral, a ti también tenemos derecho a criticarte, a exigirte eso. Pero como te decía, hay mucha hipocresía, ¿no? Hay mucha hipocresía. Bueno, las normas morales son importantes. Hay, pues, valores éticos, hay muchos valores éticos, y esto se nota en el lenguaje. Pero podemos hablar de unos valores como los más importantes, ¿no? Y vamos a hablar de algunos valores. Por supuesto que, por ejemplo, hay personas que son indiferentes, ¿no?, al coronavirus. Hay personas que son indiferentes a la enfermedad, y realmente no les importa que los demás se mueran. Por eso hacen fiestas COVID, ¿no es cierto? Por eso se reúnen con sus amiguitos en el búnker, ahí con la poquita farfán, ¿no?, metiéndose sus chelas y no sé qué más. ¿Entiendes? Indiferentes, indiferentes. Eso es un disvalor. Eso es un disvalor. O la gente que te ve después de tiempo y te dicen, oye, estás muy gorda, ¿no? Como tú ya me ves a mí, ¿no? Oye, ¿cómo has engordado? Eso es, pues, una conducta inadecuada, ¿sí? Tú no sabes lo que le ha pasado al otro, en realidad, ¿no? Es no saber controlar la lengua, no saber imprudencia. Podemos hablar de imprudencia. Bueno, pero hay valores más importantes que estos, ¿no? Por ejemplo, la dignidad. Significa la integridad del ser humano, significa el valor del ser humano por el solo hecho de serlo. Los seres humanos, hombres y mujeres, somos dignos. Merecemos respeto. No queremos que alguien no minimice, ¿no? Nos minimice o nos, digamos, trate mal, ¿no? Trate mal, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, la gente no ve ese valor, ¿no? La dignidad. Se insultan, se atacan. Maldito Fujimori, maldito rojo, rojo terrorista. Rojo terrorista, comunista, chavista, marxista, leninista. Y te rebajan, cállate, no, este, maldito muérete, ¿no? Y cosas así, ¿no? No, 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 no hay pues este valor del ser humano, ¿no? La igualdad. La igualdad. Tampoco es un valor muy popular hoy en día, ¿no? Está reviviendo el racismo. No sé si te diste cuenta que cuando salió Castillo de ganador, salieron los racistas. Lo viste, ¿no es cierto? Viste a los racistas. Todo el mundo. ¿Cómo va a ser presidente ese? ¿Qué le habrán dicho? Cholo, ¿no? Supongo, ¿no? El insulto o el agravio más común, ¿no? Entonces, hay discriminación. Hay discriminación. Cuando hay discriminación no hay igualdad. Es un valor que debemos respetar. La igualdad. La justicia. Debe haber justicia y esto es para todos. Para todos. Justicia para todos. ¿Bien? Por ejemplo, en términos de leyes, no se debería soportar, no se debería tolerar que hayan personas privilegiadas, ¿no? A las cuales casi nunca les sancionan. Es el caso del Congreso. En el Congreso hay un montón de gente corrupta. Pero todos se juntaron para matar a Vizcarra. Los corruptos juzgando al otro corrupto. Pero entre ellos no se juzgan. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Ahí no hay justicia, pues. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Hay dos tipos de justicia. Distributiva y conmutativa. La distributiva, pues, tiene que ver con repartir a cada quien según su necesidad o según sus méritos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a los, digamos, a los sobrinos, si uno le va a dar propina y tiene la misma edad, darle por igual, ¿no? Para que no se peleen. Justicia conmutativa. Tiene que ver con devolver lo que a ti te dan, ¿no? O sea, si a ti te hacen un favor, tú como persona responsable, si a ti te hacen un favor, tu deber cuál es. Cuando a ti te pidan un favor, pues, hacerlo, ¿no? Si tú pediste un favor y te ayudaron, cuando a ti te pidan un favor, tú deberías retribuir. Eso se llama conmutativa. La justicia es muy amplia. Es un tema muy amplio, pero estos dos tipos son los más notables. Pero hay, por supuesto, más variantes. La justicia es un tema muy amplio. Muy amplio. Bien. La solidaridad. Hay que ser solidario, ¿no? Hay que ser solidario, pero no vanidoso. Por ejemplo, el tema del osito lima, que a la gente le gusta mucho, a este, en opinión, es un, es un figuret, ¿no? Es un figuret y no un señor, se toma la foto y ayuda a alguien, ¿no? Le da su bolsa de no sé qué cosa, supongo de frutas, a una, a un mendigo y toma una foto, ¿no? Y lo pone en redes. Y lo pone en redes, ¿no? Eso es vanidad. A todas las luces, ¿no? Hay que ser solidarios. Hay que cooperar. Pero sin usar esto para beneficio propio. Para mostrarte como alguien superior o mejor. La solidaridad es un valor importante, pero hay que saber cómo dosificarla. Libertad, por supuesto. Es un valor fundamental, también importante. Tomar la propia decisión. Actuar de acuerdo a consecuencia. En coherencia con tus acciones, ¿no? Esto implica luchar contra las dictaduras. Te das cuenta que hay dos riesgos, ¿no? Por parte de Fujimori y por parte de Castillo. Fujimori dice que no, pero tiene mayoría en el Congreso ahorita. Una mayoría a la cual, si consigue convencer, puede, digamos, permitirle a la futura, tal vez, presidenta, hacer y deshacer lo que quiera, ¿sí? Porque no me van a negar que Renovación y Avanza País no son Fujimori, así lo son, ¿no? Pero por parte de Castillo también hay un riesgo, ¿no? Bueno, de que él ha prometido, aunque te digo, ¿no? Que esto no parece hacerle daño, más bien lo fortalece. Él ha prometido disolver el Congreso, ¿no? Aunque luego ha dicho que no, pero la idea a la gente no le hace asco. Porque ven al Congreso como una sarta de flojos y oportunistas. Entonces, a los oídos suena bien, ¿no? Si lo van a disolver, bacán, ¿no? Y si no lo disuelven, bueno, también, ¿no? Porque nadie, o sea, no se notó la diferencia. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso, no se notó la diferencia. Entonces, da igual, parece que da igual. ¿Sí? Bueno, pero a esto sí debo decirlo, ¿no? O sea, si cualquiera de los dos entra, no hay que permitir que se instale una dictadura. Eso sí, ¿ah? Eso sí no es negociable, ¿no? Bueno, podemos concedernos, pero bueno, siempre respetando el orden, ¿no? ¿Para qué sirve la moral? Para controlar nuestra conducta, para que nos unamos, para que convivamos y seamos felices, y para que formemos la conciencia. La moralidad, esto ya es en la práctica, lo que te hablé anteriormente es cosas teóricas. En la práctica, la moralidad es el conjunto de acciones morales. Las acciones morales son calificables de buenas o de malas. ¿Y quién lo realiza? La persona moral. La persona moral. Una acción moral es aquella que es calificable de buena o de mala. Respirar no es una acción moral, es una acción nada más. Pero matar sí es una acción moral calificable de mala. Salvar a un niño de un incendio es una acción moral calificable de buena. Y estos conjuntos de acciones morales constituyen la moralidad de un individuo. Como te decía, quien realiza esto es la persona moral. Los animales no son personas morales, porque ellos se dejan llevar por los instintos. Los seres humanos que cumplen unas condiciones son personas morales. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener conciencia moral, tener libertad moral y tener responsabilidad moral. La conciencia moral a qué alude, a distinguir el bien del mal y a darte cuenta de cómo actúas. La libertad moral a qué alude, a decidir por tu propia cuenta. Y la responsabilidad es asumir consecuencias de tus acciones. Estas tres características definen a una persona moral. En cambio, una persona amoral, una persona amoral, es aquella que carece o bien de la conciencia o bien de la libertad. Basta que estas dos cosas no hayan para que tampoco haya responsabilidad. Si no hay conciencia ni libertad, tampoco hay responsabilidad. ¿De acuerdo? Ejemplos, los niñitos, por ejemplo. Ellos no saben lo que hacen. Los borrachos también temporalmente pierden el control de sus acciones. Y así. Los enfermos mentales, ¿no? Por ejemplo, el Joker, que es un personaje preferido por algunas personas, ¿no? Es un sociópata. El Joker es un sociópata. No le importa hacer daño, tiene pocas relaciones, es impulsivo. Él se vuelve así. Bueno, tengo entendido que él se vuelve así. Tiene estallidos de violencia. Bien. Entonces yo lo calificaría como un sociópata. Es una persona amoral. Amoral. Si comete algún tipo de acto como matar, el argumento que lo podría mandar al manicomio en vez de a prisión es de que, pues, tiene una enfermedad mental. Si tiene una enfermedad mental. Aunque no es el único, ¿verdad? Amoral, ¿no? También está, por ejemplo, cuando son sociópatas, digo, ¿no? Cuando son sociópatas. Tipo este personaje, creo que era Light, Yanagami, del anime llamado este. ¿Cómo se llama este anime? ¿Alguien recuerda? La Death Note. La Death Note, claro, ¿no? Ahí, este personaje es un sociópata. Él se vuelve así, ¿ah? Él no es así. Se vuelve así por la Death Note, ¿no? Por su capacidad de matar. Acá hay otro. Acá hay otro, pero bueno. Aquí, al parecer, él era, este... Él más bien es una persona moral, pero mala. Él no está loco. Él no está loco. Y tiene problemas mentales, ¿no? Él dice esto, ¿no? Él fue condenado a prisión por matar a 71 personas. Pero ¿a quién mataba? Violadores, asesinos o pedófilos. ¿Sí? Entonces, la diferencia es de persona moral y persona amoral. Bueno, ahí está. El tema del guasón, bueno, involucra un cambio de perspectiva, ¿no? En nuestra sociedad actual, a veces se están valorando bien a los malos. No sé si se han dado cuenta, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, en Dragon Ball. Dragon Ball, el jefe Black Goku, creo que se llama, ¿no? ¿Han visto Dragon Ball Super? A ver si me responden. Claro, profesor. Sí, profesor. El argumento de Samas es que el hombre, el ser humano, es un tipo que no se controla. Es un tipo que mata. Es un tipo cruel. Es un tipo que destruye el mundo. Y él piensa que sin humanos, sin humanos, el mundo sería mejor. Que es lo que piensan algunos grupos ecologistas. También esos grupos ecologistas, más o menos dan esa idea, ¿no? El ser humano es malo, mata animales, se los come, contamina el mundo. ¿Qué están diciendo ahí? Sería mejor que no hubiera humanos. Estamos viviendo una época tan llena de cambios que nos pueden parecer héroes, los villanos. Pero eso es reflejo de la crisis. Porque matar no es bueno. Sin embargo, cuando te das cuenta del argumento, ya te hace pensar, ¿no? Tal vez tiene razón. Al menos desde mi curso y desde mi punto de vista, no pienso que sea lo correcto. Tengo la esperanza de que la gente pueda cambiar con educación, lecturas, diálogo. Básicamente porque hay que aprender a tener compasión. Incluso compasión por aquel que es malo, ¿no? Aunque no tolerancia, necesariamente, ¿no? No hay que tolerar al intolerante. Bueno, pero esa es discusión más profunda, ¿ya? El problema es que estamos viviendo en una sociedad que se puede volver cínica. Es un riesgo que, bueno, ojalá no caigamos, pero las cosas no pintan para bien. En fin. Una frase de Dante Alighieri, los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis. Bueno, señores, he dicho, caso cerrado. Caso cerrado. Wow. Caso cerrado.